Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es martes 2 de abril de 2024. Fuertes disparos estallaron ayer en el centro de Puerto Príncipe, mientras la policía luchaba contra miembros de pandillas cerca del Palacio Nacional de Haití durante varias horas. El presidente Luis Sabinader aseguró ayer que la bomba puesta en funcionamiento por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos ante la apertura del canal de trasvase construido por Haití para desviar agua del río Masacre seguirá en funcionamiento en tiempo que sea necesario. El candidato presidencial por el partido Esperanza Democrática, PED, Roque Espaillat, tiene una visión muy amplia sobre cómo encaminar con éxito un país en desarrollo. Por eso, dentro de sus propuestas, incluye la reducción de entidades del Estado, una justicia con régimen de consecuencia, una educación más robusta, un sector salud eficiente y una frontera verdaderamente blindada. El Colegio Médico Dominicano aseguró ayer que las críticas hechas por la Iglesia Católica al sistema de salud y seguridad social encaja con la lucha que ha llevado por años ese gremio en procura de que el sistema de salud se ponga al servicio de los más pobres y no del sector empresarial como ocurre actualmente. Propietarios de unas 500 motocicletas que fueron retenidas durante los días de azueto por la Policía Nacional y Dijeset en la ciudad de Santiago acudieron ayer y se quejaron de la lentitud del proceso para retirar sus motores. La Junta Central Electoral colocará 1.200 mesas auxiliares para la votación de las personas con discapacidad, colocando una por cada 15 colegios electorales de los que funcionarán en las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo próximo. El candidato presidencial por el partido Esperanza Democrática, Roque Espaillat, conocido como El Cobrador, aseveró que la sociedad dominicana ha entrado en una fase de fatiga democrática en materia de institucionalidad política. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.